Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré su nombre. Que de repente, para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré su nombre, eternamente, para siempre. Grande Jehová, digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará sus obras. Y anunciarán sus poderosos seros. Cada día te bendeciré. Y alabaré su nombre, eternamente, para siempre. Grande Jehová, digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Y alabaré su nombre, eternamente, para siempre. Y alabaré su nombre, eternamente, para siempre. ¡Ah, dónde! ¡Ahora! Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. ¡Jaléluya! 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 Gracias por ver el video.